Después de la crucifixión de Cristo, surgieron historias que se extendieron por toda Europa acerca de las enseñanzas, lecciones y obras de Jesús durante su paso en la tierra. Una de las más populares en los primeros siglos fue la existencia de un hombre de nombre catápito, llamado desde la muerte de Cristo el judío errante. El hombre que nunca muere, el hombre que a la edad de 100 años cae en una fuerte enfermedad, pero en lugar de morir, regresa a sus 33 años, la edad en que murió Jesús de Nazaret. Remontémonos al Calvario de Cristo después de su captura por la traición de Judas Iscariote, al momento en que Jesucristo es martirizado para hacer que se retractara de sus palabras y sus mensajes de amor que en aquellos tiempos fueron catalogados de herejía. Antiguos escritos no bíblicos hablan de la existencia de un guardia del palacio de Poncio Pilatos que estuvo en contacto directo con Jesucristo antes de ser crucificado. Catápito, siendo judío, ofendió a Cristo justo cuando éste iba a ser conducido rumbo a su crucifixión, dando un fuerte empujón en la espalda, diciéndole fuera de aquí que no eres bienvenido. Ante esto, se cuenta que Jesús le fijó la mirada y le dijo, El hijo del hombre se va, pero tú esperarás a que vuelva. Es ahí cuando surge la versión de un hombre que por estas palabras está condenado a no morir y está sentenciado a vagar por el mundo hasta que Cristo esté de nuevo en la tierra. Existen escritos muy antiguos y de diferentes fechas que hablan de una persona con el mismo nombre y con los mismos rasgos físicos que asegura haber vivido de cerca los hechos dolorosos de la pasión de Cristo. Este fue visto en Inglaterra por el año 1200, en España en 1575, en 1601 en Moscú, incluso en el año de 1616 se cuenta que fue visto en México. Es pertinente mencionar que ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento hablan de la existencia de este mítico personaje. La Biblia no menciona nada acerca de un personaje, estrictamente hablando de un personaje, un judío errante. Básicamente esto podemos decir que es parte de la mitología cristiana. Pero quizás una de las causas principales de la existencia del mito del judío errante sea por la voluntad divina y la condena al pueblo judío por no acatar las órdenes de su Dios. Todo esto mucho antes de la llegada de Cristo a la tierra. En sus principios la Biblia nos enseña. El pueblo de Israel sufrió lo que conocemos como la diáspora. ¿Qué es la diáspora? La palabra significa dispersión. Una nación que ha sufrido las persecuciones más penosas y dolorosas que ninguna nación del mundo ha padecido, además de haber sido expulsados de su tierra, fueron prácticamente aniquilados durante la persecución de los nazis. Quizás sea este el hecho más conocido de los actos bárbaros contra el pueblo judío. Con el paso del tiempo, los judíos han podido levantarse de aquella devastadora acción hitleriana al grado que los capitales más fuertes en todo el mundo son de origen judío. Se dice que están a punto de unificarse y para esto ya hay una señal marcada, una señal profetizada en la Sagrada Biblia. Hoy en día, los judíos están regresando a su territorio. Y una de las cosas que ellos pretenden hacer es reconstruir nuevamente el templo. En el primer exilio, Nabucodonosor destruyó el templo. En el segundo exilio, nuevamente se destruyó el templo. Y hoy en día podemos ver vestigios de este templo, abajo de lo que es la mezquita de Omar, el muro de los lamentos. Según versiones que se están corriendo por todo el mundo, el levantamiento del templo del rey Salomón es inminente. Incluso ya se habla de que su construcción está avanzada. En nuestra época, en nuestro tiempo, ante nuestros ojos, por tercera vez el templo erguido, tal y como está escrito. La profecía bíblica enseña que todos estos judíos errantes, todos estos judíos que están fuera de su nación, van a regresar. Este regreso lo va a marcar precisamente la construcción del templo de Salomón. Esto es un evento profético que hay que estar ahora sí que muy al pendiente porque esto marca un evento en la Biblia que es la segunda venida de Cristo.